Ya hemos ido varias veces a las propiedades de los controles, vamos a volver una vez más para seguir viéndolos. Hay muchas propiedades sobre los controles, vamos a ir al campo dirección propiedades, directamente me abre las propiedades del campo dirección, fíjense en todo lo que hay de formato para hacer, sí, estilos de borde, podemos cambiar estilos de borde desde la lista o haciendo doble clic, la barra de desplazamiento, efectos especiales, si hubiera hipervínculos, podemos usar un hipervínculo, bueno, hay muchísimas opciones, también hay eventos, esto para programar en Visual Basic, hacer la base de datos programada, otras, y si quiero ver todas, vengo a todas y las investigo. Tocando F1 se abre la ayuda sobre el control y sobre la propiedad de ese control.